En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer movimientos de cámara utilizando el trípode y nuestro propio cuerpo como soporte. Veremos algunas recomendaciones y significado de algunos de los movimientos de cámara que habitualmente vemos en cine y televisión. Para empezar comenzaremos con la panorámica. Si un eje imaginario atravesara la cámara en este sentido podríamos hacer una panorámica, estaría girando en torno a un eje vertical. A la hora de hacer una panorámica que es recomendable comienza con un encuadre y finaliza con otro encuadre. Un consejo para realizar las panorámicas, encuadrar en el primer término, coger foco, aguantar unos segundos, arrancar de manera uniforme el movimiento de cámara y a medida que llegamos al final de la panorámica ir decelerando el movimiento. Al ejecutar el movimiento deberemos ajustar la fricción en función de nuestro pulso y en función de las dimensiones de la cámara. Deberemos ajustar tanto la fricción horizontal como la fricción vertical. Si un eje imaginario atravesase la cámara, atravesase en esta dirección, estaríamos haciendo una panorámica o paneo vertical, porque giraría en torno a este eje. Cuando hacemos una panorámica de seguimiento a algún elemento que se mueve dentro del encuadre, intentaremos siempre dejar el aire en la dirección en la que camina ese objeto o elemento que se mueve. Otra opción es realizar una panorámica de relación, en el cual relacionamos dos intereses para que el espectador saque conclusiones. Si un eje imaginario también atravesase el objetivo de lado a lado, la cámara giraría en torno a este eje, de manera que tendríamos, utilizando un dispositivo especial, un plano, un movimiento de tercer eje o movimiento de revuelta. Todos estos movimientos los podemos hacer también con la cámara al hombro. Y de la misma forma podemos utilizar tanto el zoom como el enfoque, como un movimiento de cámara. Es importante que estos movimientos sean siempre fluidos y no haya tirones ni sacudidas, porque descubriríamos la presencia de la cámara e interrumperíamos el discurso.